Agradezco el apoyo a todos mis amigos de medios de comunicación para poder transmitir este mensaje a toda la comunidad médica de México y el mundo. Por su entrega, por su dedicación, por su constancia y por su perseverancia en luchar contra este enemigo común que está haciendo tanto daño a muchísima gente en el mundo. A los médicos, a las enfermeras y enfermeros, a los paramédicos, a los asistentes, al personal de aseo y a los administrativos, a todo el personal hospitalario que siguen cada día esforzándose más y salvando vidas. Mi reconocimiento y mi admiración y mi mejor deseo de que juntos, luchando ellos para salvarnos y nosotros haciendo todo lo necesario para combatir al coronavirus desde nuestros hogares, logremos superar este momento tan difícil para la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!